bienvenidos todos más que una charla más que una masterclass más que no sé cómo lo debemos llamar la idea es que sea una conversación entre una conversación entre amigos yo un poco daré al principio al lo haré y al lo haré y al lo haré de clercs sobre todo os contaré pues algunas experiencias contaré mi criterio para hacer un buen eclair y pasar esta presentación que voy a intentar que sea lo más dinámica lo más breve posible pues la idea es que conversemos que hagáis todas las preguntas que nos surjan sin ningún miedo sin ninguna vergüenza por tonta que podéis pensar que es porque fijaros que hay un hay un provecho chino que dice el que pregunta algo es tanto cinco minutos y el que no lo haces tanto toda la vida y esto me lo ha aplicado a mí durante toda mi carrera y al final merece la pena preguntar y oye si será es posible que no lo sepa todo pero si sé la respuesta sin duda la daré entonces de nuevo bienvenidos y gracias por ocupar vuestro tiempo en esta charla fijaros yo voy a compartir la pantalla para daros una pequeña presentación más que más que más que que la leáis es es para mí no un poco de apoyo para saber un poco por dónde voy utilizarla de guion iremos incluyendo algunas cosas algunos puntos que junto con marina y el equipo hemos comentado que podrían ser interesantes entonces os comparto la presentación y bueno bienvenidos a a fran segura en co ya del mundo fran segura en co al final yo soy fran segura pero fran segura en co somos somos dos personas somos leticia tercero y soy yo entonces un poco para explicaros no hace falta que lees esto esto es una pequeña historia escrita por mí que que bueno podéis encontrar en la pastelera online y habla un poco de cómo se gestó el proyecto y por resumiros un poco al final yo llevo 21 años va a hacer este año en el mundo de la pastelería crecí en una panadería familiar realmente nunca me gustó trabajaba pues un poco por echar una mano en casa y en fin es lo que tocaba y os confesaré que de hecho odiaba hacer pasta su y en ese momento sus o el clerc no porque al final se hacía un producto muy muy de panadería muy muy seco muy sin sin vida y decía que esto a mí eso no me gustaba pero bueno era un poco la tarea que me daba mi padre de abrir pasta sur rellenarla con lata con chocolate cerrar y bueno y así uno tras otro hasta que bueno descubrí en un viaje a francia lo sé clair descubrí que era mucho más que simplemente lo que nosotros hacíamos y bueno pues en una morsa en un hermosa hermoso día de otoño pues caminando y demás con leticia un poco hablando de todo decidimos emprender un proyecto centrado en los eclers y centrado en bueno en tener esta identidad y que y que nos y que hablas un poco de nosotros no y por qué hacemos eclers pues un poco por lo que decía por su historia pero sobre todo porque no son fáciles de hacer al final si nos vamos a cualquier receta de pastelería no sé coger una crema una mousse una tarta un croissant un al final con el corazón un poco menos pero si nos centramos por ejemplo una mousse si sabemos leer y seguimos la receta y todos los pasos va a salir siempre porque pesas 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 ejecutas en el mundo del de clero en la pasta su no ahí entra un poco lo que yo llamo la calidad no igual que en los deportes pues hay deportistas que que un poco destacan por su esa calidad o ese o ese nivel superior a la hora de hacer cosas pues un poco con la pasta su yo voy un poco a lo mismo no es decir si secamos un poco más la pasta su en el cazo tenemos un resultado si utilizamos el huevo pasteurizado o huevo fresco tenemos otro resultado si el horno no es el correcto utilizamos otro resultado entonces hay que estar un poco un poco no bastante concentrado en lo que hacemos para que para que salga bien y entra un poco la mano y la habilidad y el ojo del pastelero después otro punto en el que nos planteamos por qué hacer eclares porque en españa con todos los respetos no se hacían bien al final encontramos eclares muy reventados con muchas grietas en muy feos la mayoría y y decíamos un poco ostras vamos a intentar destacar en un nicho donde realmente no se le pone tanta importancia no sí que es cierto que bueno desde hace o yo llevo notando desde hace unos años unos meses hace aquí quizá hay un como diría una tendencia más no a hacer a hacer eclares cosa que me alegra pero hasta el momento no considerábamos que nos hacían bien y y sobre todo que no estaban manoseados no a veces por poner un ejemplo la tarta de queso cuando sale algo se pone algo de tendencia es una locura y es un ir de cabeza hacia hacia lo que hace todo el mundo no la tarta de queso ahora los los niños rolls estos extraños que veo por ahí y al final decía ostras lo sé que realmente no está muy manoseados no están demasiado trillados creo que es el momento de poner nuestro foco en un producto que porque junto al concepto y al proyecto podríamos ser pioneros por contaros un poco de dónde vienen las colecciones y la inspiración de los diseños pues al final de cualquier cosa pues desde un viaje hasta de internet en un momento de reflexión o en cosas de la actualidad no un poco francisco yo cuando diseño una colección creo una historia creo un concepto la traslado la cuento y aparte hay un poco surgen sabores y surgen las formas y como digo puede ser desde una denuncia social hasta simplemente recordar recordar a alguien no bueno entramos un poco en materia las partes de un eclair la principal a partir de la pasta su podemos generar cualquier eclair pero necesitamos hacer una buena pasta su para para tener un eclair empezaremos a contar que la pasta su al final la pasta su es la elaboración básica pues para hacer pues un paris brest un sub un profiterol un eclair y no deja de ser una masa escaldada al final es un líquido donde incorporamos harina movemos para finalizar con una parte líquida que son los huevos y no deja de ser una masa escaldada entonces cuáles son los ingredientes de un eclair perdón de la pasta su pues tenemos una mantequilla que tiene que ser rica en grasa yo siempre trabajo con un 82 84 por ciento a ser posible todo lo que no sea esto pues bueno al final vamos a tener deficiencias no en la masa porque porque no va a tener la suficiente grasa dejando a un lado toda la tendencia healthy de lo saludable y que para mí esto es muy saludable la grasa la necesitamos como igual que los azúcares como aspecto técnico no para que puedan al final realizarse una serie de de cuestiones químicas dentro de la masa y que y que salga entonces en este caso es muy importante que la mantequilla tenga un 82 84 por ciento de materia grasa podemos utilizar margarina sí por supuesto incluso aceite de oliva pero la experiencia es que no no tenemos un resultado tan óptimo que al contrario de si utilizamos mantequilla la leche pues un poco igual la leche que sea entera que tenga un porcentaje mínimo de grasa también va a ser importante si decidimos utilizar leche semidesnatada o leche desnatada o de soja o de avena pues al final va a tener esta materia grasa que necesitamos no incluso diría si no si utilizamos leche semidesnatada o leche desnatada es mejor utilizar agua va a ser mucho más barata el agua bueno esto con que sea potable es es suficiente la sal y azúcar vais a ver que en una receta que vamos a dar después la proporción de sal y azúcar no es no es disparada es muy bajita y cumplen una función a final de equilibrio fijaros que cuando si probáis esta receta si probáis sobre la pasta su un poco la gente se sorprende no me pensaba que iba a ser más dulce es que incluso tiene un punto salado y al final yo juego con esto bueno la pasta su en general se juega con esto que tenga un sabor bastante neutro para realizar y que realmente lo importante sean los rellenos o incluso podamos hacer un eclair salado porque no podemos hacer un un eclair con una mousse de salmón o con una crema de salmón o con salmón dentro la harina también una parte importante la harina más que la w que depende del tipo de país vamos a encontrar una forma de clasificar las harinas en españa por ejemplo la clasificación es a través de la w sé que en latinoamérica además son por ceros pero realmente para dejar esto a un lado y centrarnos en lo realmente importante yo aconsejo utilizar una harina entre que contenga entre un 10 un 12 por ciento de proteína si estamos más cercanos al 10 muchísimo mejor al final la proteína es lo que nos va a dar una harina con suficiente estabilidad para qué pues para soportar y tener una buena pared cuando la pasta su crezca y no reviente y sobre todo tenga una buena cantidad de gluten para que pueda desarrollar qué pasaría si yo utilizo una harina inferior pues probablemente mis mis eclairs en este caso la pasta su no desarrollo lo suficiente se quede se quede muy con poco desarrollo y no tenga mucho suficientemente suficiente aire de dentro no y qué pasaría si utilizo una harina demasiado fuerte y es que bueno va a tener demasiado gluten va a subir demasiado y se nos va a agrietar por tanto lo ideal entre un 10 un 12 por ciento como como digo insisto si está cercano al 10 muchísimo mejor en caso de no mira oye tengo que elegir entre una harina muy floja que tiene menos de un 10 por ciento y una harina fuerte que tiene más de un 12 por ciento un 13 en 14 un 15 qué hago escoger la más pequeña escoger la más floja porque va a ser mucho más interesante que que escoger una demasiado demasiado fuerte vale y después y por último los huevos yo he encontrado una diferencia muy grande y por costumbre en el orador siempre utilizo huevo pasteurizado primero por seguridad y segundo por rapidez al final fijaros que si necesitamos pero para todo incluso para un bizcocho si necesitamos tres litros de clara o de o de yema no lo mismo abrir el brick y pesar que estar desclareando uno a uno con todo el tiempo esto que supone entonces primero por seguridad después por tiempo y en el caso de los eclairs hay una diferencia grande cuando utilizo huevo pasteurizado a cuando utilizo huevo fresco porque porque al final en un huevo pasteurizado sé que el equilibrio y las cantidades de clara yema siempre son las mismas no no voy a fallar cuando utilizo huevos frescos al final los huevos nunca son iguales hay unos que tienen una parte más de clara otra parte de más de yema y al final nunca tienen la realmente el mismo equilibrio por tanto prefiero utilizar los huevos pasteurizados a los frescos vale simplemente por estos motivos después en el proceso de elaboración el mezclado de la harina debemos ser cercenarnos de que la parte líquida es decir la leche la mantequilla el agua la sal y la azúcar hierve es importante que hierva pero que no hierva en exceso es decir yo cuando empieza el hervor lo retiro porque fijaros que si va hirviendo al final va perdiendo líquido 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 y se nos reduce esta parte por tanto se nos va a quedar una masa demasiado dura entonces hay que estar un poco en lo que estamos dejarse el whatsapp y las contestaciones y todo esto y centrarse en esta parte en cuanto hierva incorporamos la harina de un solo golpe vamos a evitar utilizar las varillas y vamos a utilizar una espátula porque porque los eclairs tienen hay algo que odian como veremos más adelante también que es el aire no lo soporta no le gusta el aire por tanto tenemos que hacer un mezclado con una espátula espátula muy suave enérgico pero muy suave vale que no tengamos que estar cuatro o cinco minutos ahí mezclando pero tampoco coger energía y volvernos locos y empezar a mezclar 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 porque vamos a incorporar aire y esto al final el resultado final no va a ser tan tan preciso vale una vez que tenemos la harina integrada a la parte líquida vamos a enfriarla cerca de los 50 55 grados porque porque al final si bien sabemos que un huevo la yema del huevo la proteína coagula a partir hasta los 82 84 grados a partir de los 65 empieza a coagular por tanto imaginar que nuestra masa está caliente añadimos los huevos van a coagularse dentro de la masa por tanto es muy importante a marcha muy lenta en la propia máquina ir dando vueltas de la forma más lenta posible para bajar la temperatura llegar cerca a los 50 grados no hace falta a ver si tenéis un termómetro esto sería perfecto si no lo tenéis un poco a ojo tocando el bol cuando podáis mantener las manos sin quemaros esto es un poco una orientación y una forma de decir este es el momento de añadir los huevos que vamos a ir agregando muy poco a poco vale yo mi manía es al agrego un tercio dejo que se mezcle bien repaso un poco las paredes con ayuda de una espátula porque siempre se queda por ahí algún rincón que no que no se accede bien y después muy poco a poco voy añadiendo pequeñas cantidades porque pues un poco lo que decía antes depende lo que haya hervido la parte líquida vamos a necesitar más o menos huevos y una vez tengamos todos los huevos incorporados es súper importante por lo menos para mí lo es dejar reposar la masa mínimo una hora máximo dos que es lo que vamos a obtener con el reposo de la masa cuanto más tiempo repose vamos a conseguir que las paredes sean mucho más fuertes entonces reposando la masa vamos a lograr que cuando esté en el horno y la pasta su empieza a subir no tengamos reventones no tengamos grietas vale está esta grieta desagradable si estos reventones estas crestas que aparecen y que no y que no nos gustan lo conseguimos haciendo un reposo cuanto más reposo más duras serán las paredes pero sin embargo menos para desarrollar por tanto yo aconsejo una hora a hora y poquito de reposo fuera de la nevera temperatura ambiente tapado bien con un con un film y a partir de este tiempo podemos escudillar el proceso de elaboración vamos a centrarnos en algunos trucos para escudillar sé y entiendo que al final conseguir un eclair bien recto con la misma longitud con el mismo grosor por todos lados es complicado y requiere práctica requiere hacer muchos eclairs entonces bueno algunos trucos es utilizar plantillas podemos coger una cuerna por ejemplo un repelador de estos de toda la vida y apoyarnos para hacer el escudillado podemos dibujar con una regla unas tiras y colocar el papel encima para seguirlo podemos incluso con un poco de harina mojada en esta cuerna en fin al final incluso hacer plantillas bien o incluso moldes existen moldes en el mercado donde podemos añadir la pasta su congelar y volver a sacar y después hay una técnica que yo no la empleo porque no me gusta demasiado que es hacer una gran tira de con la pasta su congelar y después con ayuda de una regla para que nos salgan todos iguales ir cortando con un cuchillo y a partir de ahí pues podemos colocar en la bandeja y cocer porque digo que no me gusta esta parte pues porque al final cuando cortamos lo que son los extremos se quedan demasiado rectos y después en la cocción la forma es demasiado recta también a mí personalmente no me gusta me gusta esta pequeña redondez en los dos extremos y la forma que yo que yo empleo pero bueno al final lo que os digo esto es que practiquéis y no hay otra a mí me salió simplemente practicando la cocción tema importante como decía a los eclairs no les gusta nada el aire por tanto lo mejor es evitar estos estos tipos de hornos de convección y de aire que el resultado va a ser no el que nos gustaría no es un poco desagradable lo mejor es un horno estático un horno pizzer o un horno de suela de toda la guita que no tiene el aire y bueno y si no lo tenemos como a mí me ha pasado alguna vez tenemos que intentar engañar al horno de alguna manera como en el caso de cuando yo me quedé sin este horno porque a mi familia hicieron un cambio lo que hacía es calentar el horno a 200 grados meter el carro rápidamente bajarlo a 150 y de aquella manera un poco engañaba al horno como diciendo ok no estás cociendo simplemente estás bajando tu temperatura y bueno más o menos así conseguía conseguía engañarlo pero insisto lo mejor es un horno de suela que no tenga nada de aire y vamos a tener un resultado bastante bastante interesante y también se nos van a cocer muchísimo mejor por abajo fijaros si vais a cocer la pasta su en un horno de aire intentar que entre lo que es la masa y la bandeja hayan los menos las menos interferencias posibles a qué me refiero con esto pues que si podemos evitar el silpat mejor e incluso si podemos escudillar sobre la lata directamente un poco engrasada será mejor porque todas las interferencias que vayan habiendo a no tener un contacto directo con el suelo del horno va a provocar que el eclair o la pasta su se cueza por encima esté perfectamente cocida pero por bajo no entonces al cabo de los 10 15 20 minutos cuando estén enfriando y los separemos vamos a ver que toda la parte de abajo se ha hundido bien y se ha quedado incluso metida hacia adentro nos va a evitar que podamos rellenar bien entonces es mejor que intentar evitar que haya las máximas interferencias posibles y si tenéis este horno de suela será será lo perfecto temperaturas y tiempos bueno va a depender un poco del horno que utilicemos como orientación en un horno de suela yo lo dejo unos 35 40 minutos a una temperatura de 165 máximo 170 grados constante cuando es horno de convención horno de aire más o menos me voy a unos 50 minutos y como digo empiezo a 200 grados rápidamente bajo el horno a 150 grados y dejo que cueza ya está hasta completar el tiempo vale imagino que van surgiendo preguntas yo ahora hablo 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 y ya la seleccionamos vale vale más parte de un eclair los rellenos a partir de de yo siempre digo que para mí un un eclair es un medio de transporte y yo me lo trato como como un pastel más no simplemente tiene que ser la pasta su un relleno y un glaseado arriba que incluso antes se hace con fondant no no o sea podemos incluir cremas podemos incluir cremas montadas musas congeladas compotas bizcochos al final es un medio de transporte para yo poder incluir dentro como digo un bizcocho con una mousse con lo que se me ocurra incluso algo salado por tanto me parece un producto súper versátil que bien entendido nos puede dar en las partes de un eclair glaseados y acabamos vamos a ver en una siguiente diapositiva otras formas pero una forma común de terminar los eclairs son solo glaseados difieren bastante de de un glaseado de una tarta porque porque al final una tarta la glaseamos estando congelada estando menos 18 grados y un eclair lo glaseamos estando a temperatura ambiente por tanto nunca puede ser el mismo el mismo equilibrio en ingredientes ni la temperatura de glaseado tiene que ser la misma no si nos centramos en una tarta una mousse por ejemplo que queremos glasear para obtener un buen brillo y demás con la tarta congelada nosotros tenemos que glasear en torno a los 30 un glaseado de chocolate por ejemplo en torno a los 32 33 35 grados incluso algunos en 40 grados para glasear un eclair con un glaseado de chocolate tenemos que ir a temperaturas de glaseado entre 21 y 22 grados porque por lo que os digo la pasta azul no está congelada por tanto necesitamos temperaturas más bajas para que el glaseado no empiece a escurrir por los lados se nos quede todo hay una guarrada y que bueno el acabado sea lo más profesional y lo más excelente posible vale y a partir de aquí podemos hacer glaseado de chocolate chocolate con leche blancos incorporar vainilla incorporar aromas con cítricos etc etc y después tenemos otras partes otros acabados como pueden ser pues cremas pueden ser chantilly en caso este que veis ahí de fondo estamos terminando el eclair de temacha que es una de las recetas que hacemos para el curso con el culinario y lo que hacíamos es con una chantilly de temacha hacer un con la ayuda de una manga unas unas formas y acabar con un poco de polvo de temacha al final lo que os digo si le metemos imaginación el eclair es muy versátil y nos puede dar muchísimo juego duración de un eclair mi criterio o lo que nosotros utilizamos y esto lo llevo a casi todas las partes de la pastelería diario o sea no para mí un producto fresco como un mil hojas cualquier producto de pastelería tiene que ser diario y en un eclair nosotros lo hacemos así por hablaros un poco de nuestro proyecto nosotros a día de hoy no tenemos un punto físico estamos trabajando en ello pero todavía no lo tenemos somos una pastelería online y un poco el concepto de esta pastelería son dos una defender este producto fresco es decir nosotros no tenemos nada de esto que hecho nunca a través es una vez recibimos el pedido elaboramos y momentos antes de que nos hayan hecho el pedido de la hora que se fija lo dejamos no elaboramos un poco para para ese pedido no tenemos ningún esto que hecho porque porque defendemos el producto fresco yo creo que no hay nada como como un producto fresco y después el otro concepto porque al final en una pastelería tú abres tienes un producto tienes una exposición abres a las 8 a las 9 de la mañana y cierras a las 7 8 de la tarde y el producto es para todo el mundo no da igual el que entre a las 9 que el que entre a las 6 de la tarde evidentemente el que entre a las 9 lo va a comer mucho más fresco que el que lo compra a las 6 por tanto es un poco lo que tratamos de evitar y la defensa de nuestro concepto y por otro lado porque en principio lo ideal es que no sobrase nada de una pastelería pero esto no siempre pasa y que lo que ocurre que esto normalmente se va a la basura lo podemos comer nosotros claro pero no todos los días podemos comer todo lo que sobra por desgracia entonces nosotros evitamos tirar nada a la basura porque hay gente que pasa hambre entonces un poco esto es el los dos las dos patas que dan sentido a nuestro concepto ser una pastelería online y esto nos permite pues oye como no tenemos que tener una tienda abierta un personal que atienda a un público y demás pues podemos defender este este proyecto por tanto mi criterio a la hora de hacer un eclair es diario que por cualquier circunstancia no podemos hacerlo diario pues mi consejo siempre será tener la masa del eclair escudillada en crudo en el congelador e intentar cocerla cada día para rellenarla esto sería lo lo óptimo y la tercera opción es cocer rellenar y congelar no nos va a durar eternamente también os digo esto como un pastel a veces que está un mes en el congelador y y se queda cuando lo descongelan bien el eclair o la pasta su se va deshidratando y al final va quedando demasiado dura y no no tiene un buen bocado final entonces una duración en el congelador puede tener una duración de 15 20 días por eso si no podemos hacer los diarios la mejor opción es la segunda no tenerlos congelados en crudo cocerlos a cada día y si no puedes por la tercera opción yo aquí tenía estoy quedando sin luz la verdad que me decía marina que cuáles eran mis recetas favoritas al final yo soy soy simple y un buen eclair de chocolate un buen eclair de vainilla o café vainilla para mí es es increíble más que hacer sí combinaciones que pueden ser sugerentes pueden gustarnos más o menos en un momento determinado pero pero yo me quedo con la vainilla y con el chocolate entonces a partir de aquí llega el momento de que conversemos no sé la hora que es tenía pautadas unas un tiempo para hablar de todo esto pero pero bueno llegado hasta el fin de la presentación yo creo que todas las preguntas que podáis tener esto es una receta que bueno queríamos queríamos darlo darla una receta de de leclerc de chocolate y bueno aquí un poco así también podemos compartir las partes he puesto leclerc de chocolate porque como decía a finales de mis recetas favoritas de mis sabores favoritos y bueno como veis aquí tenemos un la base principal que es la pasta su como decíamos encontramos leche agua azúcar y sal fijaros que la leche el agua son 100 y 100 y de azúcar tenemos 6 gramos y de sal tenemos 3 es decir apenas nada y se parecen está muy muy como diría esta palabra se me ha olvidado son muy similares vale por tanto encontramos un un eclair muy una pasta su muy neutra incluso con un puntito salado después entendemos tenemos aquí 120 gramos de harina de media fuerza que es un poco la que os comentaba antes es lo que decía sé que según el país esto se clasifica de una forma en españa v dobles y media fuerza fuerza gran fuerza o floja en según que otros países 2 0 3 0 4 0 etcétera fijaros en la proteína que lo que os comentaba antes entre un 10 un 12 por ciento y así vais a ir mejor a tiro hecho y los huevos vale que yo os invito a que hagáis la prueba con huevo pasteurizado si tenéis la opción de encontrarlos y huevos frescos para que entendáis lo que yo os quería transmitir no cuál es la diferencia de que cuando utilizamos huevo fresco a veces necesitamos menos cantidad que cuando utilizamos huevo pasteurizado por aquello de que no vende siempre siempre igual vale entonces si nos fijamos en esta parte lo que os decía yo cuezo 170 grados durante unos 40 minutos y en horno sin vale encontramos después la elaboración de la crema de chocolate es una crema muy bueno aquí hay una rata chocolate blanco 70% no es correcto sería un chocolate negro vale con un 70% pues encontramos leche que es la parte líquida podemos sustituirla por agua incluso podemos sustituirla por cualquier puré de fruta frambuesa mango en fin cualquier producto que se os ocurra aunque sea líquido podemos sustituir la leche la glucosa en este caso nos va a dar elasticidad nos va a hacer que tengamos una crema bien untuosa y bien elástica para que después pues con el frío y demás no se convierta en aquello en un bocado demasiado duro encontramos hojas de gelatina que nos van a ayudar un poco a estabilizar toda toda esta crema y que después en el paso del día no nos vaya soltando agua etcétera el chocolate blanco que de igual manera pues va a ser el que nos dé aparte del sabor y el perfume en este clare el que nos dé la estabilidad de la crema y después en nata que va un poco a equilibrar y hacer todo porque imaginar que no pusiéramos la nata tendríamos una crema de chocolate durísima sería casi para cortar con un cuchillo y coper abogados añadiendo la nata al final de de la receta vamos a tener fijaros que cuando hagáis esta receta al principio se va a quedar súper líquida y vais a decir algo hecho mal porque aquí pone crema de chocolate y parece una infusión de chocolate o un chocolate de la taza más que más que una crema darle a reposo metemos en la en la nevera y con el frío el chocolate va a hacer su función la manteca de cacao las hojas de gelatina van a hacer su función y se nos va a quedar una crema muy muy untuosa vale y después aquí tenemos este glaseado de chocolate donde encontramos otra vez nata leche azúcar en este caso que acá en polvo hojas de gelatina y un chocolate con un 70% lo que os decía si os fijáis aquí al final todos los glaseados es interesante hacerlos y reposar los 24 horas para un eclair y para cualquier elaboración de pastelería porque porque al final van a estar mucho más estables si hacemos un glaseado lo enfriamos rápido y lo utilizamos lo más probable es que empiece a escurrir por las paredes y cuando nos demos la vuelta tengamos toda la mesa llena de de glaseado sin embargo si dejamos este reposo en la nevera mínimo de 24 horas vamos a tener un glaseado mucho más estable y más y que se va a mantener dentro dentro del eclair arriba del eclair perdón como decía vamos a utilizar en torno a los 22 grados para que para que no empiece a oscurrir a nivel decorativo tenemos nips de cacao que como sabéis son si no sabéis os cuento la mazorocada de cacao tiene dentro de unas habas y estas habas después de la fermentación en el tostado se pasan por una máquina que la saca una cascarilla y que separa esta cascarilla de la de una masa de cacao bien pues esta cascarilla una vez separada se y una vez tostada se utiliza son los nips de cacao vale y se utilizan son muy ácidos pero se pueden utilizar para para decoraciones y dan un bocado muy muy crujiente vale entonces al final bueno queríamos compartir esta receta con con vosotros no sé si lo habéis anotado en cualquier caso supongo que después la colgaremos también y cómo está esto grabado pues si no ahora le preguntamos a marina cuál que lo que hacemos así que marina vamos allá tenemos preguntitas así que si te apetece te las voy a ir lanzando claro pues con ello vale vale nos pregunta nuria de una preguntita respecto a la harina dice la harina entonces de media fuerza o de repostería y te pregunta por el porcentaje porque dice que no tiene muy claro cuál es vale el porcentaje siempre nos vamos a intentar que sea entre un 10 un 12% más cercano al 10 que que al 12 en caso de tener que decir entre fuerza y repostería mejor repostería vale es decir si me preguntas por las harinas que podemos encontrar en un supermercado siempre la de por la de repostería y fíjate que no tengan levaduras añadidas porque al final los supermercados intentan ponerlo todas es tan fácil que encontramos de todo dentro de la harina y esto no te va a beneficiar vale entonces lo mejor sería la harina de repostería y dale la vuelta al paquetito donde pone el valor nutricional ahí te va a indicar el porcentaje entre un 10 y un 12 sería sería lo correcto vale perfecto pues gracias tenemos otra pregunta de sonia te saluda y te da gracias por la por la charla y si en un horno de casa a qué altura ponemos la bandeja muchas gracias bueno tendría que conocer un poco tu horno de yo el consejo es que vayas probando si yo entrase a tu casa por primera vez y me dices mete esta bandeja al horno intentaría ponerla más abajo que arriba porque porque lo que decía antes si el calor da por bajo vamos a intentar o vamos a tratar de que se cuesta antes por bajo que necesita más tiempo que por arriba vale si no se te puede quemar tú puedes abrir la puerta al horno y decir vale esto ya está ya tiene un color apetecible ya pienso que está sacarlo ilusionarte con el resultado y que al cabo del rato digas cuando le doy la vuelta ostras por bajo estaba crudo entonces intenta que esté más abajo que arriba pero de todos modos el consejo que vayas probando ok vale vamos con otra pregunta de silvia ella hace referencia a tener una tienda física entonces dice una tienda sería recomendable hacer dos tandadas dos veces al día para mí sería lo ideal para mí esto sería sería perfecto hay que entender y no tienes que ver tus costes no y tú un poco tu operativa si lo puedes hacer yo te aplaudo porque sería sería increíble si no pues bueno al final ten en cuenta que tener el horno encendido encender los más veces al final aumenta los costes y bueno estamos en una época que hay que mirar todo esto pero sería lo ideal sería lo ideal nosotros de aquella manera intentamos intentamos hacerlo tenemos como dos dos partes los pedidos de por la mañana los pedidos de por la tarde y a no ser que vayamos súper saturados y tengamos que cocerlo todo de golpe intentamos hacer esto ok gracias fran vamos ahora con una tirada de preguntas sobre la congelación que tenemos aquí varias te da muchas gracias por la charla te saluda leudis desde caracas y dice durante cuánto tiempo se puede congelar la masa rellena o no rellena si la congelas tenemos que un poco diferenciar entonces si la congelas sin rellenar es decir cruda la puedes tener cerca de tres semanas vale a partir de la tercera semana seguramente se te va a quemar la masa en el por el frío esto pasa con la comida en general metes unos guisantes al congelador y te olvidas de ellos y cuando los abren dices está el guisante está como blanquecino está hecho polvo al final pasaría lo mismo no entonces unas tres semanas de duración si que las tiene sin rellenar si está relleno las pruebas que yo he hecho es que a partir de los 15-20 días empieza sobre todo el relleno empieza a no estar en condiciones óptimas entonces quédate con esto con unas entre unas tres semanas aproximadamente vale tenemos dos preguntas parecidas unas de Javier y otra de Silvia ambos te preguntan sobre la congelación en crudo y dice descongelamos y cocemos como normalmente o difiere el tiempo yo descongelamos como hacemos la parte del horno yo la meto directamente congelada la masa es decir precalientas el horno sacas la masa del congelador te la colocas en tu bandeja y directamente va para adentro no va a diferir mucho el tiempo porque al final es una masa que se descongela súper rápido entonces un poco porque qué pasaría si la descongelas antes de meterla porque al final tú cuando congelas algo congelas el agua realmente si cogemos como ejemplo un pescado o una pechuga de pollo que tenemos congelada y la ponemos en un plato cuando se descongela que ocurre el plato sin agua de agua todo este agua de la congelación de los jugos del producto están fuera con el Leclerc va a pasar lo mismo por tanto si te va a deshidratar si te va a quedar una masa súper seca aparte de mojarse la bandeja por tanto directamente al horno con el calor que tiene se va a descongelar súper rápido y ese agua que pueda soltar se va a quedar dentro del producto vale gracias Fran te pregunta Tania si se puede sustituir la harina de trigo por otra y cuál sería la mejor opción esta pregunta me la han hecho muchas veces a día de hoy todas las pruebas que yo he hecho con otro tipo de harinas el resultado no ha sido bueno ¿por qué? porque al final carecen de gluten carecen de ciertas propiedades que necesitamos para que la masa crezca dentro del horno mis resultados han sido eclairs que no han desarrollado bueno podemos encontrar soluciones a si queremos utilizar este tipo de harina porque bueno el concepto de nuestro negocio es X sin gluten para celiacos o porque en casa no se puede comer trigo o gluten o lo que sea es intentar hacer la pasta con una boquilla más gorda para que sea grande y una vez cocido abrirla con un cuchillo y rellenar esta puede ser una opción más que una opción puede ser un apaño vale nos hacen una pregunta que yo creo que te va a dar para hablar de un tema clave en la cocción de los secler dice Rovira dice en la cocción de tu secler no interviene el tiro ¿es así? no no interviene no interviene directamente yo lo dejo cerrado y ya está sí que es cierto es cierto que que bueno tenemos que evitar tenemos una visita aquí tenis perdón tenemos que intentar evitar abrir el horno todo el tiempo ¿por qué? porque si abrimos el horno para ver cómo están seguramente se nos van a bajar entonces lo que sí que hago cuando creo que los eclairs están ya suficientemente estables para yo abrir el horno y que no se bajen puedo abrir el tiro si quiero o puedo abrir un poquito la puerta para que los vapores salgan ¿vale? y para que el producto tenga la menos humedad dentro del horno esté con los menos vapores posibles pero solo cuando el eclair está ya crecido y tenemos claro que no se va a bajar cuando vemos un color que estaría casi cocido abriría el tiro o abriría un poco la puerta si no todo el tiempo el tiro cerrado vale perfecto nos comentan acerca de la receta que has compartido que las bueno las proporciones de la pasta choux son un poquito diferentes entonces ¿con cuál recomiendas comenzar o hacer alguna prueba? perdona es que se ha cortado un poquito perdona nos comenta José dice en esta receta de pasta choux que has compartido dice que las proporciones son diferentes que las del recetario de Sculinary entonces ¿con cuál recomiendas comenzar? bueno realmente en el recetario de Sculinary esta también está porque lo que yo hice en este recetario es poner tres o cuatro recetas distintas una de cacao y tres con distintos porcentajes en los ingredientes simplemente porque lo que puede funcionar en Canarias igual no funciona en el País Vasco o en Alicante o en México ¿no? al final ¿por qué? por altitud por humedad y por una serie de factores que mira como ejemplo yo el año pasado estuve en Paraguay y no te o sea no miento tuve que hacer once masas para sacar unos eclair decentes para el evento porque los ingredientes el horno la altitud se juntaron ahí una serie de catastróficas de dichas que no que no nos permitían entonces la idea era esta realmente ¿por qué esto? porque al final da igual de la que utilices puse las tres para que puedan hacer las máximas pruebas posibles y decir esta es la que a mí me gusta perfecto a radio de tu comentario tenemos el de Liliana dice sé que no es lo mismo hornear a nivel del mar que en un lugar alto dice vivo en Bogotá que está a 2600 metros sobre el nivel del mar ¿cómo afecta esto al proceso? dice la cantidad de los ingredientes a la temperatura sí pues mira precisamente en Bogotá es un lugar donde cada año voy una o dos veces y la última fue este año pasado en noviembre y con esta receta además que he puesto ahora yo esta es la que utilicé allí para esta pasta sur evidentemente la altitud perjudica perjudica un poco no es que perjudique sino que hay que adaptarla yo en este caso lo que hice es la mantuve si no recuerdo mal la mantuve 15 minutos más dentro del horno y la harina que utilicé es cierto que me la llevé yo de aquí porque sabía que iba iba a tener problemas en Bogotá para encontrarla pero pero al final son pruebas es lo que digo yo hice también dos o tres pruebas hasta que hasta que salieron y salieron bien con esta receta que he dado en Bogotá salieron perfectos perfecto vale vamos con otra pregunta de Susana dice hola Fran estoy en Buenos Aires aquí tenemos la gelatina en polvo no en hojas te pregunta qué cantidad tendría que utilizar si difiere un porcentaje respecto al otro bueno en principio no no difiere mucho solo que habría que hacer cálculos para para esta supongo que lo hice por la crema de y para y para el glaseado entonces mira creo que tengo a mano creo que lo podemos solucionar rápido mientras que lo busco si quieres para no que me estéis esperando si quieres lanzarme la siguiente pregunta y ahora ahora volvemos a esta porque puedo puedo dar una receta para que vale no hacer el cálculo nos preguntan por aquí dice tengo entendido que los cristales de hielo arruinan la masa seguimos con el tema de la congelación del eclair claro por eso decía que lo mejor es lo mejor es hacer la masa reposarla y cocer directamente y diariamente porque un poco lo que decía estos cristales de hielo cuando se descongelan el agua va a salir y bueno va a deshidratar la masa se va a quedar mucho más húmeda no es lo más conveniente por eso al final es como todo depende el tipo de congelación que le demos no es lo mismo congelar en un arcón de frío que congelar en un mal congelador que congelarlo en un abatidor si congelas en un abatidor bueno la congelación es muchísimo más rápida los cristales de hielo son súper pequeñitos porque esto es muy rápido y después la descongelación pues no pierde tanta cantidad de agua pero como decía al final lo mejor es hacerlo hacerlo diario precisamente por ese motivo vale perfecto nos pregunta Maloles dice con la cantidad que nos das en la receta si le podrías decir aproximadamente cuántos ecler pueden salir bueno depende del tamaño pero yo para mis medidas que son 12 centímetros y medio de largo por 3 de ancho de diámetro a mí me salen 30 es que depende un poco lo que sé que en el bol pero entre 30 32 33 ecler te salen bien con esas proporciones Maloles pregunta porque estamos ahora haciendo un taller de cocina y una de las recetas era un arroz indonesia y lleva comiendo arroz 3 días entonces yo creo que ya estamos en el modo vamos a ajustar las cantidades a ver cuántos ecler saben mejor porque al final después oye como decía antes tirar cosas a la basura no beneficia a nadie tenemos otra pregunta dice ¿cuáles pueden ser las razones por las que no quedan huecos en los ecler no quedan huecos los ecler simplemente por esto porque no hay un buen desarrollo en el horno porque una porque no tenga la harina no tenga suficiente gluten es decir la proteína de la que hablamos esté por debajo del 10% y no desarrolla lo suficiente vamos con una pregunta de Adriana que habla sobre la casa Sosa dice ¿qué opinas de usar para los rellenos los productos como los de Sosa que ayudan lo pone entre comillas a lograr soluciones rápidas pero no sabe cómo será de calidad si tú recomendarías este tipo de productos imagino que es para las cremas bueno eso es al final yo creo que tiene tiene productos un poco de todo tiene productos yo creo que medio preparados cosas de las que yo estoy totalmente en contra y me alejaría y después tiene otros productos que son a nivel ingredientes que bueno que pueden a veces ayudarte a mejorar una receta o tienen según que inulinas o según que azúcares que te pueden ayudar a resolver en una receta al final lo mejor es es que tampoco soy quien para decir que lo mejor para al final lo mejor es lo que se adapte a tu a tu negocio a tu a tu concepto yo estoy en contra de utilizar cualquier tipo de aroma es decir yo si no tengo la capacidad de comprar vainilla por ejemplo prefiero no hacer nunca un eclair de vainilla antes de poner un aroma en mi caso o si no puedo comprar limones no haré el eclair de limón porque no puedo no voy a poner un aroma y es un poco con todo esta es un poco mi filosofía vale valentina nos pregunta un poco en consonancia con tu comentario dice que tipo de concepto podría desarrollar porque está pensando hacer una pastelería online y fabricar otro tipo de productos al momento entonces si tú le podrías sugerir con que otros productos podría funcionar también este concepto bueno el primer consejo es que te armes de paciencia porque el problema de una tienda online nosotros llevamos dos años y largos con con este proyecto en marcha empezamos al contrario de lo que piensa todo el mundo que surgió a través de la reinvención de la pandemia nosotros llevamos trabajando en este en este proyecto un año y pico antes que la pandemia entonces porque sabemos que el transporte iba a ser muy complicado y te digo que también me dé paciencia precisamente por esto porque el transporte es muy complejo nosotros hicimos muchísimas pruebas y cuando te digo muchas pruebas fue vamos a ponernos en lo peor de un transporte mi obrador tiene dos plantas entonces lo que hacíamos hacíamos los eclair los empaquetábamos subíamos las escaleras y lanzábamos el paquete con los eclair dentro por las escaleras y bajaban dando tumbos bajamos nosotros lo abríamos pues mira aquí ha pasado esto deberíamos poner no sé qué cosa para evitar y así estuvimos haciendo pruebas evidentemente hay otros productos que se pueden transportar nosotros en la tienda online pues mira tenemos un flan parisino tenemos la tarta de queso tenemos según qué productos que que siempre tienes que hacer mucha labor de investigación para el packaging vale para que todo esto vaya vaya bien empaquetado invertir en buen en un buen cartón que no se humedezca después cuando esté en el camión no sé cuántas horas es bueno es complejo pero hay muchos productos que se pueden que se pueden enviar y si eso no se aclera prueba de bombas bueno y aún así a veces tenemos algún problema después también ocurre ocurre una cosa y es que yo lo el consejo es que dejes muy claro en tu tienda online la gente no va a leer nada porque a nosotros nos pasa nosotros lo dejamos muy claro y después nadie lee nada y bueno pretenden que haciendo un pedido el domingo por la tarde el lunes por la mañana lo van a tener en la otra punta de España al final bueno esto no es una falda de Zara ni es unos zapatos de yo que sé con la logística que tienen estas empresas entonces es muy importante que digas que dejen bien bien claro todos los puntos y porque si no al final bueno son líos mira he encontrado perdona he encontrado la receta me ha costado encontrarla la receta de lo de la masa de gelatina entonces yo creo que la dicto y porque la tengo aquí en el móvil si te parece la voy escribiendo yo mientras hablas en el chat vale mira pues serán 300 gramos de nata esto es para para la crema vale para la crema de dentro 300 gramos de nata 300 gramos de leche 120 gramos de yema de huevo 60 gramos de azúcar 325 gramos de chocolate 70% ¿325? 325 vale y 5 gramos de gelatina en polvo y 30 gramos de agua para la gelatina pregunta ¿hubo a qué temperatura recomiendas cocinarlo secler en el horno? vale si es un horno de suela lo que hablamos antes entre 165 170 grados durante 40 minutos para mí lo óptimo si tu horno es de aire empezaría 200 y cuando estén dentro del horno rápidamente bajas la temperatura pues a 160 150 a 160 y estarían unos 50 minutos aproximadamente vale perfecto tenemos un montón de preguntas así que voy a ver si podemos seleccionar y responder toda rápido vale que nos quedan 4 minutitos de charla nos dice Tania dice que los ecler si crees que hay algún relleno que tú evitarías o se acepta todo tipo de texturas crujientes gelatinosas etcétera hay algo que descartes que digas esto mejor no lo metemos no de hecho yo he puesto casi cualquier cosa a ver cremas demasiado líquidas y que y que sepamos que van a humedecer demasiado el ecler así que trataría de evitarlas por dos motivos una para cuando el cliente o quien toque un mordal ecler no se manche y dos porque van a humedecer la la masa pero yo por ejemplo añado muses congeladas añado bizcochos añado crujientes añado bueno es muy versátil vale nos pregunta Liliana acerca de los ecler que llevan chocolate en la masa dicen ¿en qué proporción se agregaría cacao respecto a la harina? yo lo hago en un 10% de hecho en la receta que tenemos del curso hay una masa de cacao eliminamos un 10% de la harina y se la incluimos en cacao en polvo vale perfecto vamos con una pregunta un poquito más técnica de ingredientes nos dice José la glucosa para los rellenos ¿sólida o líquida? ¿líquida o sólida? realmente da un poco igual en este caso sí que es cierto que la glucosa sólida en polvo y demás es más para un poco para heladería para para y aquí podemos emplear yo en este en mi caso utilizo la líquida vale pues glucosa líquida entonces nos vamos con una pregunta sobre las boquillas te preguntan más o menos de qué tamaño y si tú utilizas las estrella o lisas no estrella lisas vamos a intentar olvidarlas porque seguramente nos va a reventar todos los eclairs si utilizamos una boquilla lisa mejor estrella y yo la que utilizo es PF 18 es la la referencia poniendo PF 18 habrá PF 16 PF 14 20 PF 18 es la que la que utilizo vale Fran te voy a lanzar la última pregunta si te parece bien vale dice Juan ¿cuándo es el punto óptimo para dejar de añadir el huevo a la masa? cuando veamos que tiene una textura semilíquida al contrario de lo que se hacía antiguamente que se dejaba la masa demasiado dura que sí que después es más fácil de escudillar pero con el reposo que decía antes vamos a poder escudillar entonces cuando tiene una textura bastante a ver esto es un poco complicado pero no fluida sino que vemos que cae como como continuo como continuo y se va haciendo una forma es el momento óptimo en el curso de todos modos hacemos un poco hincapié en esto ¿no? mostramos mucho esa textura subiendo la espátula subiendo la parte de la de la máquina se me ha olvidado la pala perdón de la máquina hacemos mucho hincapié en esa textura porque se observa muy bien qué resultado final tiene que tener vale pues muchas gracias tenemos también un montón de comentarios felicitándote por la charla por el curso y también de algunos participantes que se quieran animar y mañana hacer eclair así que creo que has despertado ahí el interés adelante adelante sí sí bueno me sabe mal que hayan quedado tantas preguntas sin hacer yo si queréis no os prometo que contestéis súper rápido porque seguramente no lo voy a hacer pero si queréis a través de instagram en france buranco me podéis buscar y ahí podéis hacer las preguntas que un poco se han quedado ahora sin resolver y prometo contestar hoy no mañana probablemente tampoco pero a lo largo de la semana seguro que las contesto y será un placer me sabe mal que se hayan quedado bastantes preguntas pero bueno el tiempo es el tiempo tenemos casi todas respondidas y las últimas son mensajes de agradecimiento así que creo que ha quedado bastante claro referente al eclair que era el tema que tratábamos hoy os recuerdo a todos que en dos semanas el 3 de abril tenemos la siguiente charla vamos con con Juli Marcelino que vamos a hablar con ellos acerca del mundo de EGI así que os invito también a que participéis y Feran tanto a ti como a los participantes muchísimas gracias por haber estado este ratito hoy con nosotros por tu charla magistral y por haber resuelto todas las dudas de los participantes muchísimas gracias a vosotros gracias a todos a todas las personas que han estado y y animaros a hacer eclair y y bueno estamos en contacto muchísimas gracias muchas gracias y feliz tarde a ver